La suerte que levantamos violentamente las banderas antiglobalizadoras el 27 de febrero de 1989. Debajo de las camas, en los ranchitos, agua. Y nadie. Después que ganó el presidente Chávez, usted va a revisar el barrio de los Unidos ahorita, hicieron todas las casas. Eso fue lo primero, porque eran 400 casas. Ahí hicimos un proyecto, fuimos a la colonia, estaba el presidente Chávez y nos recibió eso. Yo soy chavista, bueno, es así. Gracias.